En este momento me encuentro sobre el acuífero Río San Antonio, que es como el reservorio, como nuestra mayor riqueza, que es el agua. Pero la mayoría de empresas que comercializan con agua, las empresas sobre todo de bebidas, tienen los ojos puestos sobre este lugar para extraer de forma irresponsable el líquido. Pues de seguir así, creemos que vamos a llegar a un momento en que nuestro acuífero se va a agotar. Pues estudios responsables muestran que nuestro acuífero se está profundizando cada año un metro. Si se sigue extrayendo más agua de forma irresponsable, va a llegar un momento en que el acuífero se va a secar. ¡Gracias!